Este es Karl Richter, también son varias generaciones de pianistas famosos, todavía hay una casa de pianos Richter, además muy duros, muy de batalla, pasa lo mismo con este que parece la señorita Rottermeier o algo así, es Schumann, ahora volveremos. No tenía otra foto cuando Montesta se llamaba, si no hubiera buscado una, o sea, no está ahí porque parezca una matrona victoriana, hay que más eso. Schumann fue bipolar también, es uno de los casos en los que patología y creación artística han coincidido, es una de las teorías, algunos dicen, esta es la teoría de Freud, dicen, el artista es un neurótico, una especie de neurótico, tiene una olla presión en la cabeza y ahí tiene las cosas, hasta que de vez en cuando consigue hacer una obra de arte. Esta hipótesis explica pocas cosas de la creación, hoy en día sabemos más que los románticos, no voy a hablar, y los románticos más que los ilustrados, y así. En el caso de Schumann, es verdad, zodipolar, saben lo que es eso, ¿no? Maníaco depresivo, es decir, eso hoy en día se trata y no hay ningún problema con pastillas, no pasa nada, es un desengibio químico, de repente estoy pletórico, eufórico, que vamos, que me como el mundo, y a los diez minutos estoy hundido en la miseria más atroz, que la vida no vale la pena, que me voy a suicidar, en casos extremos ocurre así. En efecto, cuando se ve la obra de Schumann, pues la enfermedad de Schumann que se trató durante toda su vida, cuando se observa los años de todas las composiciones de Schumann, la mayoría, el 90% de todas las obras que compuso, que compuso un trato, un sitio de cámara, están compuestas en los tres o cuatro años en los que la enfermedad estaba high, que dice lo siguiente, arriba, ¿no? Casi todas, en 90%. El resto de años apenas compuso, con esos tres o cuatro picos que se salieron documentados, ahí es donde hizo, es decir, es uno de los pocos casos en los que una patología cerebral coincide con un genio, un creador importante. El caso de Van Gogh es otro, pero esta no es la norma. Algunos dicen que sí, que las dos cosas van unidas, ¿no? Esto es una excepción. La mayoría de creadores, pintores, no sé si lo que fuera, son gente normal, o si no quieren decir normal, pues paranormal. La mayoría de creadores, pintores, 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 pintores